Estamos en www.noticiaspositivas.org ...mujer, o sea, todas esas revistas que conocemos bien y que recordamos. Además es docente en la Universidad de Palermo, donde dicta la Cátedra de Producción de Moda. Bueno, Teresa, ¿cómo estás? Qué introducción. Sí, y nos da que hablar la Universidad de Palermo, porque no es la primera nota que hemos hecho. Hay mucho trabajo desde los docentes y desde los alumnos también, ¿verdad? Ahí también hay mucha innovación y mucha creación, sí. Sí, de hecho, en el marco de los nuevos diseñadores, bueno, el primero es Semillero UBA, porque tiene más años en la práctica, después está la Universidad de Palermo, después le sigue la Escuela Argentina de Moda, finalmente la Escuela de Flavia de Lego, bueno, cada uno con su participación en el medio. Bueno, justamente de lo nuevo quería hablar con vos, porque hay mucho, digamos, para hablar, pero me pareció interesante que vos estuviste formando parte del jurado, ahora para la BAF, que empieza en poquitos días, para lo que se llama Pasarela Buenos Aires, que son los diseñadores emergentes, ¿no es así? Sí, Pasarela Buenos Aires es el espacio que tiene, digamos, el Centro Metropolitano de Diseño, SMD, y donde los desfiles se realizan ahora a partir del año pasado, dentro del marco de la BAF. El año pasado se presentó el proyecto Cuadrilla, que es un proyecto muy interesante de seis diseñadores que ya tienen su propio espacio en la calle Nicaragua, que se juntaron para hacerlo. Y bueno, y este año nuevamente se realizó un desfile de ocho diseñadores, uno de los cuales es Troyer, que viene de la UBA. Es que le hicimos la selección entre unos 20 diseñadores, también en el Centro Metropolitano, con otros periodistas, que fue la primera vez que, eso sí, la primera vez que el jurado lo integran, periodistas, gente de INTI, y aparte, bueno, gente del SMD, obviamente. ¿Y resultó difícil esta selección, digamos difícil, por lo bueno, o no? No sé, ¿cómo te resultó esta selección? Bueno, se presentaron 30, esos 30 quedaron 15, esos 15 después se hizo la selección final. Obviamente hay mucho trabajo después para hacer con estas marcas también. Más que decir si la selección fue difícil o no, es el trabajo ahora que está el SMD, ha puesto todo su empeño, es el capacitar a estos diseñadores jóvenes para que puedan aprender realmente cómo organizar todo eso, porque ellos en realidad lo que tienen que capacitarlos es la organización de sus propios espacios, porque acá es una cuestión de dinero y además organización, dinero y capacitación. Estamos en www.noticiaspositivas.org ¡Gracias! ¡Gracias!